Toma, headshot Por puños No nos interrumpas, por favor, amiguito Se fue a pelear Oh, 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 estoy escuchando Ay, vaya, vaya ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Miro! ¡Muerto! Gracias ¡Venga, venga! Está apuntándolo con... Voy a esperar a que se construya esto Ellos me están viendo ahora mismo aquí, ¿sabes? Ya se ha construido aquí, así que me muevo para aquí Y le hago... ¡BIM! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vaya headshot! ¡Vaya headshot de la coronilla, monstruo! Ni se le veía prácticamente ¡Vamos a rushearle! ¡Vamos a rushearle! ¡Vamos a rushearle! ¡Arriba, arriba del techo! ¡Y yo de allá! ¡Y yo de allá! ¡Uno más! ¡Ven! ¡Y yo de allá! Entonces, pues sí... ...puedo sufrir... H-D-X-T ¡Y yo de allá todo! ¡Ni modo que no! no huyan arriba arriba a la derecha en el techo no huyan we, ahi creo que falta uno we es escudito para mi es nice oh baby lo tumbe vamos por la caja del centro vale genial genial fabuloso fabuloso we si había alguien ahí arriba maldito sniper no me lo puedo creer bro no me lo puedo creer no me lo puedo creer ha que mundo Ojo, ojo, que ese salta No usas mi lanzadera Vas a morir si la usas Si no la usas tú, la usas No No está en el caer Ay, cabrón No está en el caer No está en el caer No está en el caer Ay, Helen murió Me está tirando toda la mierda No, con cuál puse para cambiar No No hay ganado No hay ganado ¡Ey! ¿Qué onda, Fabi? Uy, por eso es bueno traer dos escopetas ¡Boom! ¡Later! Se va muy rápido volando, tío ¿Tiene el carnet de volado o algo? Ojito, ojito Que creo que me queda uno solo, eh Sí, me queda solo uno, chavales Me queda solo uno, The Dream 30 kills No tengo escudo, pero él creo que tampoco Él es el que se tiene que mover ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Tardo o temprano te llega! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Woohoo! ¡30 putas kills, chavales! Ha llegado, ha llegado, ha llegado Al fin, al fin ha llegado ¡Uff! ¡Está mal! Queda un güey y un team O tres güeyes solos A ver, hace el árbol, peluche Esto se va a poner mamón ¡¿Qué onda?! ¡No! Eso nos pasa por campear Sí, sí No pensé que pudiera llegar Toma Voy a romperle la pared Pa' que pasara el misil Pero lo he hecho bastante tarde Hay una squad entera ahí, eh Están, están arriba Si yo le rushe a esta peña Voy a estar completamente desventaja Pero es que, el que han hecho, chavales ¿Qué creéis que voy a hacer yo? Creo que me voy a ir a otro lado, ¿no? Seguramente que muera, pero Y lo bien que me lo paso yo Y lo bien que me lo paso yo, chavales Hay que tener en cuenta eso Aquí, lanzame hacia allí Uy, hay un árbol, vale Ahí va ¡Ahí vas! ¡No! ¡No! ¡Tengo corriente justo aquí! Tengo más, tengo más Subíte cuando quieras Vale, vale Es que justo me estaba disparando Venga, ahora ¡No! ¡Uy, árbol! ¡Uy! ¡Oh! Le pegué a uno, eh ¡Muerto, muerto! ¡Uno, muerto! Y el otro está ahí cerca El otro está ahí cerca ¡No, no! ¿Dónde está la base? Acerca la construcción Atrás de la construcción, creo Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!